Están a punto de terminar, de cesar Dios y su esposa Hay una fuerza dentro de ambos Hay una audacia, hay una fuerza Y a veces es difícil contener el fuego Es difícil contener La fuerza que Dios ha depositado En la vida de ambos Y ha habido momentos donde Han dicho Señor No queremos equivocarnos No queremos fallar el blanco No queremos estar fuera De tu voluntad perfecta Yo permití un tiempo Veo un tiempo Por la fuerza que hay en ambos Siento como que Dios los pasó Por un proceso Donde parecía que la espera era muy larga Muy larga, muy larga Pero siento que Dios está poniendo Una gracia Y que va a soltar un favor Y que les va a dar gracia Favor Y lo que Dios ha depositado en ustedes Empezará a florecer Fue un tiempo Donde Dios los tenía Como a un caballo En la caballeriza Y que el caballo quiere salir Quiere salir Y de repente está limitado Pero era Dios Haciendo algo Para prepararlos Porque viene un tiempo De mayor fructividad Un tiempo de mayor fructificación Pero utilicé este tiempo Aún para hacer una obra En sus corazones Y utilicé este tiempo Aún para Aún La palabra Es Purificar Aún más Sus corazones No Estoy hablando De un pecado Pero estoy hablando Que Dios nos mete En el horno de fuego Y cuando Dios nos mete En el horno de fuego Es porque En el horno de fuego Él nos forma Y en el horno de fuego Él Hace una obra Profunda Y Él Y Él prueba nuestra fe Que es más preciosa Que el oro Y Él lo hace Por medio del horno de fuego Y los tenía en el horno Pero dice Señor He desarrollado Cosas nuevas En ambos Hay una unción Para romper Hay una fuerza Hay una fuerza Una de las definiciones De Caleb Es el que muerde Como un perro Aunque También es Alguien Que vence Conquista Pero hay una fuerza Para aún romper Cosas fuertes Y Dios Ha estado trabajando Y ha estado alineando Y ha estado Conectando el corazón Con el corazón De la visión De la casa Y ha estado Aún conectándolos Con el espíritu De la casa Y ha estado Aún conectándolos Con el corazón Y dice Señor Yo he estado Mostrándoles Aún el corazón De los pastores El corazón De liderazgo Al principio La transición Fue un poco difícil Pero han estado Dispuestos A ser procesados Y han estado Dispuestos A permitir Que yo haga Y cultive Lo que estoy Haciendo En ustedes Y por cuanto Han estado Dispuestos A pasar El proceso Y han estado Dispuestos A dejarse Formar Y a esperar Yo voy a traer Un nuevo peso De influencia Y de honra Sobre sus vidas Padre Vengo quebrantando Cualquier Asignación Del enemigo Cualquier Confusión Cualquier Si tu circunstancia Que quiera venir A confundir O a desviar Y decreto Que viene una conexión Con el Espíritu Que viene una conexión Con el propósito De lo que tú quieres hacer